Si estáis empezando vuestro proyecto de la casa inteligente, quizás tenéis dudas a la hora de elegir dispositivos inteligentes. El Zigbee es una tecnología reconocida y usada por infinidades de marcas, siendo una referencia actualmente en el mercado de la casa inteligente. Pero Matter es la nueva promesa de unificar todos los ecosistemas como Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant y mucho más, pudiendo controlar dispositivos Matter con todos estos ecosistemas. Y estos dispositivos Matter suelen usar tecnologías Wi-Fi o Thread. Entonces, ¿qué elegir? ¿Sigbee o Matter? Si queréis apuestar por el presente y por el futuro, SMLite, empresa ucraniana que revoluciona este mercado con novedosos productos, acaba de presentar una nueva innovación y es un dongle llamado SLZBMR1 que integra dos chipsets, EFR32MG21 y CC2652P7. Estos dos chipsets permitirán usar dos tecnologías, Zigbee y Thread para Matter. Por lo que puede ser vuestra elección para obtener una casa inteligente tanto con dispositivos Zigbee como dispositivos Matter sobre Thread. Y hoy vamos a descubrir cómo funciona este dongle con bi-tecnología. Para empezar, si abrimos el packaging, nos encontramos con este dongle SMLite SLZBMR1. También tenemos una regla donde vienen los marcadores, dos tornillos, una llave Allen y adhesivos para fijar este dongle. Dado que integra dos chipsets, EFR32MG21 y CC2652P7, tenemos dos antenas rotativas que podemos orientar para cubrir zonas estratégicamente. Por lo general, si tenemos un web domótico como Home Assistant Green para agregar una tecnología, bien sea Zigbee o Thread, agregamos un dongle USB compatible con una de estas tecnologías en el puerto USB de nuestro web domótico. Este dongle USB nos permite agregar esta tecnología a nuestro web domótico y, por lo tanto, poder controlar dispositivos inteligentes que se comunican con esta tecnología, bien sea Zigbee o Thread. Y SMLite propone estos tipos de dongles por USB que son económicos y fáciles de instalar, pero también dongles revolucionarios que funcionan por Ethernet, como es el caso de este nuevo dongle y otros de la empresa SMLite. Ya habíamos visto en otro contenido de este canal los detalles de estos dongles Zigbee SMLite que funcionan por Ethernet y con fuente de alimentación que podemos elegir entre PUE o USB-C, lo cual nos da una gran flexibilidad a la hora de crear nuestra instalación domótica. Por ejemplo, si tenéis vuestro web domótico instalado en un local técnico o en un garaje y este web está alejado de vuestro dispositivo Zigbee, podéis tener malas comunicaciones por culpa de la distancia si tenéis un dongle Zigbee conectado por USB. Pero con SMLite podéis conectar un dongle por Ethernet en una zona estratégica y así cubrir correctamente esta zona y controlar sin dificultades dispositivos Zigbee. Y hablando de dongle Zigbee, algunos pueden ser usados como dongle Matters sobre Thread, como por ejemplo el dongle ZBT1 de Home Assistant, que podéis cambiar su modo de uso en todo momento. Por lo que gracias a este tipo de dongle podéis usar la tecnología Zigbee o la tecnología Thread para Matters, pero ahora SMLite propone una nueva idea que es de integrar dos chipsets para usar tanto Zigbee como Matters sobre Thread simultáneamente. ¿Y por qué dos chipsets UFR32MG21 de Silicon Labs y CC2652P7 de Texas Instruments? El chipset CC2652 suele tener mejor reputación de estabilidad de uso con Zigbee2MQTT, siendo los primeros coordinadores que se usaban con esta plataforma. Y para Matters sobre Thread, los chipsets UFR32MG21 suelen tener mejor reputación a nivel de estabilidad, por lo que esta combinación es una buena apuesta para realizar vuestra instalación mixta Zigbee y Thread, sabiendo que podéis elegir qué chipset vais a usar para cada tecnología. Ahora vamos a ver cómo instalar este dongle. Para instalarlo, lo primero que debéis hacer es poner sus dos antenas rotativas. Ahora podéis conectar vuestro dongle SMLite por Ethernet la primera vez a vuestro router con un cable Ethernet que no viene incluido. Podéis más adelante, desde la interfaz local de SMLite, activar una conexión Wi-Fi para usar este dongle, pero es recomendado tener una conexión por Ethernet si tenéis esta posibilidad para tener la mejor fiabilidad. Para conectarlo a la corriente, podéis elegir un enchufe con un cable USB-C que no viene incluido y que podéis conectar al puerto USB-C del dongle. O si tenéis un puerto PUE en vuestro router, podéis elegir esta opción para no usar un enchufe adicional. Una última forma de conectar el dongle tanto a nivel de comunicación como a nivel de fuente de alimentación es directamente con un cable USB-C a USB conectando el puerto USB-C del dongle al puerto USB de vuestro app domótico, pero por supuesto no es el método práctico. Para esto existen dongle ZigBee y MatterThread en formatos reducidos que se conectan directamente por USB a vuestro app domótico. Listo. Después de unos segundos podemos ver indicadores LED en mi dongle indicando actividad y que vamos a poder configurarlo y usarlo. ¿Y cómo configurar este dongle? Desde vuestro ordenador en un navegador web debéis escribir slzb-mr1.local y os dará acceso a la interfaz de vuestro dongle con sus diferentes ajustes disponibles. Para este contenido nos enfocaremos en ver cómo usar las tecnologías ZigBee y Thread, pero os recomiendo ver la documentación detallada en la página web de SMLite y también ver mi otro contenido sobre estos dongles SMLite en mi canal. Para empezar, en panel podemos ver informaciones generales de nuestro dongle como la tecnología configurada actualmente en cada chipset y las versiones de firmware actualmente. En modo es donde vamos a poder definir la tecnología de cada chipset. En mi ejemplo voy a configurar MatterThread en mi chipset EFR32MG21 y ZigBee para mi chipset CC2652P7. Ahora si nos vamos en configuración y herramientas y actualización de firmware, podemos verificar las versiones de firmware principal del dongle. En mi ejemplo tengo la versión 2.6.8 DEV26 y también podemos verificar versiones de firmware de cada chipset. Para mi chipset Matter OverThread tengo la versión 2024-11.0.0 y para el chipset CC2652P7 tengo la versión 2025-03.0.0. Podéis valorar qué versión de firmware necesitáis para vuestro uso y tener el adecuado. Ahora si nos vamos en Z2M y ZHA, tenemos las informaciones de configuración del dongle con ZigBee 2MQTT, lo cual es de gran utilidad para copiar y pegar en ZigBee 2MQTT, pero vamos a reemplazar el puerto y el botrate que corresponden al chipset EFR32MG21 por el puerto y el botrate del chipset CC2652P7 que están indicados justo abajo y que corresponden al buen chipset que voy a usar en mi ejemplo para la tecnología ZigBee y también debemos reemplazar Ember por ZStack al usar el chipset CC2652P7 para ZigBee 2MQTT. Cabe destacar que si hubiéramos usado el chipset EFR32MG21 para ZigBee 2MQTT, hubiéramos copiado todas las informaciones que aparecían por defecto. ¿Y cómo usar este dongle con ZigBee 2MQTT? Con estas informaciones copiadas me voy en la interfaz de Home Assistant y voy en Configuración, Complementos y en el complemento de ZigBee 2MQTT. Cabe destacar que ya tenía ZigBee 2MQTT previamente instalado, un software open source para integrar una gran variedad de dispositivos inteligentes que usan la tecnología ZigBee, por lo que si queréis instalar este software os invito a ver mi contenido al respecto en mi canal y si no lo habéis visto quizás es porque no estáis suscritos, así que ya es hora de hacerlo. Y aprovecho este momento para deciros que en Pluyo.com tengo contenidos exclusivos, una newsletter gratuita para recibir todo lo nuevo y una tienda de afiliados con filtros que os ayudarán a elegir dispositivos para vuestro proyecto de la casa inteligente. En ZigBee 2MQTT nos vamos en la pestaña Configuración, le damos al icono de tres puntos y en Editar en YAML y ahora pegamos las informaciones previamente copiadas desde la interfaz de SMLite correspondientes a mi chipset CS2652P2. Le damos a Guardar y ahora si volvemos a Información y le damos a Iniciar, ZigBee 2MQTT debería lanzarse correctamente y podéis verificarlo desde la pestaña Registro. Volviendo en la pestaña Información, si ZigBee 2MQTT está correctamente configurado, deberíamos poder abrir su interfaz web después de unos segundos cuando hemos iniciado el complemento ZigBee 2MQTT. Si no es el caso, debéis verificar haber copiado correctamente las informaciones de vuestro chipset en la interfaz de SMLite y también de verificar que tenéis las versiones de firmware correctas tanto de ZigBee 2MQTT como de vuestro dongle SMLite. Al tener acceso a la interfaz de ZigBee 2MQTT, es posible incluir nuestro dispositivo ZigBee a nuestra red y por lo tanto vamos a poder tener el control de estos dispositivos desde cualquier parte del mundo en nuestro teléfono. Ahora vamos a ver cómo usar este dongle para Matter Overthread. También hemos descubierto en otro contenido de este canal cómo configurar desde cero Matter con Home Assistant tanto con la tecnología Wi-Fi como la tecnología Thread. En este caso vamos a usar la tecnología Thread gracias a nuestro dongle y el chipset EFR32MG21 que hemos previamente configurado en modo Matter Overthread desde su interfaz. Desde la interfaz de Home Assistant vamos a instalar el complemento OpenThread Border Router en Configuración y Tienda de Complementos. Una vez instalado debemos de seleccionar Artware Flow Control. También debemos de seleccionar Automatically Flash Firmware y debemos activar mostrar opciones de configuración opcionales no utilizadas. Ahora en Network Device vamos a indicar la dirección IP y puerto de nuestro dongle SMLite. En la interfaz de SMLite tenemos en Dashboard esta dirección IP y en Z2M y CHA tenemos el puerto de nuestro chipset EFR32MG21. Rellenamos estas informaciones en Network Device. Y para acabar en Device debemos seleccionar un puerto aleatorio aunque no tengamos ningún dispositivo conectado por USB. En nuestro caso es por Ethernet pero es necesario para poder guardar nuestra configuración. Le damos a Guardar y ahora podemos iniciar nuestro complemento OpenThread Border Router y seguir la instalación en la pestaña Registro. Ahora nos vamos en Configuración, Dispositivos y Servicios, Añadir Integración y buscamos Matter. Dejamos la casilla marcada, utiliza el complemento oficial del supervisor Matter Server y le damos a Enviar. Ahora nos vamos en Ajustes y Complementos y accedemos al complemento Matter Server y le damos a Iniciar. Volvemos en Ajustes y Dispositivos y Servicios. Tanto Thread como OpenThread Border Router deberían ser detectados automáticamente y simplemente podéis darle a su botón Añadir. En el caso de Thread debéis acceder a su configuración y asegurarse de tener OpenThread Border Router como red preferida. Si no es el caso debemos darle a los tres puntos a la derecha de OpenThread Border Router y seleccionar Añadir a la red preferida. Y en esta red favorita debéis darle clic de nuevo en los tres puntos a la derecha y seleccionar Utilizado para Credenciales Android más iOS. Ahora es recomendado reiniciar vuestro app de Home Assistant. Y desde vuestro teléfono como hemos visto en otro contenido de Matter con Home Assistant debéis tener actualizado tanto la app de Home Assistant como la versión de vuestro teléfono. Debéis tener el Bluetooth activado y estar conectado en la misma red Wi-Fi. Ahora debéis ir en Configuración, Dispositivos y Servicios y Thread. Debéis darle a Configurar y Set Credential to Phone permitiendo compartir informaciones de identificación con nuestro teléfono. Y ahora podemos agregar diferentes dispositivos Matter Thread desde nuestro teléfono. Para esto debemos ir en la pestaña Configuración, Dispositivos y Servicios, Añadir Integración y Añadir Dispositivo Matter. Seleccionamos la opción No es nuevo si no usamos nuestro dispositivo Matter en otro controlador. Y escaneamos el código QR de nuestro dispositivo Matter que se encuentra en el manual de instrucciones o directamente en el producto. Listo, ahora tenemos nuestro dispositivo Matter Thread conectado a Home Assistant y simplemente podemos repetir los mismos pasos para integrar cada dispositivo. Cabe destacar que existen dispositivos Matter por Wi-Fi que no necesiten el uso de este dongle SMLite. Pero en este contenido hemos descubierto cómo usar tanto las tecnologías Zigbee como Thread para Matter gracias a este novedoso dongle. En definitiva, este dongle SMLite siendo un 2x1 para aprovechar dos tecnologías Zigbee y Thread y funcionando por Ethernet es una opción muy interesante para vuestro proyecto de la casa inteligente. Si habéis visto el contenido hasta el final podéis dejarme la palabra SMLite en los comentarios. Un abrazo.